Al año que viene volver a bailar Por ti, al año que viene volveré a soñar Por ti, suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito idilio de mi amor ¡A bailar, morenos! ¡A bailar, morenos! ¡A bailar, morenos! ¡A bailar, morenos! Al año que viene volveré a bailar Por ti, al año que viene volveré a soñar Por ti, suenan las matracas de este pobre corazón La morenita idilio de mi amor Al año que viene volveré a bailar Por ti, al año que viene volveré a soñar Por ti, suenan las matracas de este pobre corazón La morenita idilio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Regresarás, un tesorito de mi amor ¡A bailar, morenita bella flor! Música Tiempo de Vars es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vars, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque La gente me pregunta psycho eso como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esto es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Bailando pelajito, la ya ley lo frena A la cuerta de 1, 2, 3 Chape, 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 choque, choque Siente el choque Choke, choque, 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 choque Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Вас, y al sé, siente el cruel Chocame contigo una y otra vez Nadie en tu pecera como si fuera un pez Vamos a quitarnos el estrés Te dije que esta moda se llama el choque Solo bailo con guiales o no te equivoques Dale suavecito pa' que sienta el galope Que voy a someterte en el bloque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Ey El único loco Jair Fusa Tortura Records Ey, yo K-Fo Dile a Carlito Mix que se rulé un fili ahí Pa' ver si siente el choque La tropa McPherson Yo Fafo El único loco Yo Michael Vegas Mira la yarcita cruel Mira a ver si te pegas Choque, 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 choque Siente el choque Ajá Bueno, llegó la hora del fili Ey, K-Fo Demoramos mucho, jugando esta aina Ya llevamos 15 minutos Pa' que sienta el choque Siente el choque Pienso, 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 pienso en ti En ti En ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti En ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad La noche no es la misma La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero invitar Solo me siento yo Con recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad De la mano de Latin Mall